De igual manera mencionar de que se ha reducido drásticamente la presencia de personas que están siendo movilizadas y en otros casos han sido acarreadas como lo denunciábamos. Ayer les proporcionaba un dato de aproximadamente 3.000 personas que habían disminuido. Ahora ya se está a la mitad con 1.500 personas que se encuentran movilizadas. Como resultado lamentable de este bloqueo político con fines personales se tiene el deceso de cuatro personas fallecidas por lamentablemente no poder gozar de una atención médica oportuna. Tres personas civiles heridas de acuerdo a los registros que se ha obtenido por parte de nuestra policía boliviana y por otro lado 73 policías heridos a raíz justamente del uso intensivo de dinamita, del uso de piedras y objetos contundentes en contra de la integridad de los efectivos policiales. Son más de 1.200 vehículos que han estado parados principalmente en el departamento de Cochabamba, miles de viajeros afectados. Importante mencionar que también se ha secuestrado la cantidad de 3.400.000 bolivianos, dineros que presuntamente iban a ser utilizados para financiar justamente estos bloqueos. Esto se encuentra en un proceso de investigación y vamos a estar sin duda alguna a la espera de los mismos a fin de poder ya tener mayor información sobre esto. La afectación económica a nuestro país, como lo anunciaba nuestra hermana ministra de la Presidencia, ya se supera los 832 millones de dólares. Sí, tenemos los 8 puntos de bloqueo, si quieren se los digo. Uno es a la altura del kilómetro 18 en el municipio de Quillacoyo, en el río Cora. Luego otro punto de bloqueo en el kilómetro 23 en la carretera Cochabamba-Oruro, altura Puente-Viloma. Otro, el tercer punto de bloqueo en el sector altura Las Cabañas. Otro en lo que es altura Puente-Parotani. Tenemos otro punto de bloqueo en lo que es la carretera interdepartamental entre Cochabamba-Oruro en el kilómetro 70. En el kilómetro 88, altura Sayari. Otro en el kilómetro 108, Comunidad Challa Grande. Y el octavo punto de bloqueo justamente en el kilómetro 123 entre la carretera interdepartamental Cochabamba-Oruro, a la altura de la comunidad Japocasa. Si está en este momento, perdón, viceministro, haciendo o queriendo establecer diálogo para que estos puntos también ya se suspendan. Bueno, una vez más, como gobierno nacional, hemos demostrado nuestra vocación democrática. Hemos demostrado que somos un gobierno del diálogo, de la concertación. Como bien lo menciona nuestro hermano presidente, el gobierno no divide a las organizaciones sociales. La única finalidad de este gobierno es que perdure en el tiempo nuestro proceso de cambio. Anteriormente, en las reuniones que hemos tenido con distintos sectores, se pedía que la policía intervenga mediante el uso de la fuerza en aquellos puntos de bloqueo a fin de que puedan transitar las movilidades. Bien lo decía nuestro hermano ministro. Bueno, se está agotando todas las vías del diálogo y la concertación, pero además es importante que estas demandas sean trasladadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerando que en esa instancia es que se debe abordar estos temas. Hemos actuado de manera inteligente. Ustedes bien lo saben y nosotros lo denunciamos. Lo que quería esta movilización encabezada y liderada por Evo Morales era derramamiento de sangre. Era convulsión, era enfrentamiento entre bolivianos y bolivianos y más aún enfrentamiento entre mismos compañeros del proceso del MAS y PSP. Por lo cual, lamento mucho, no sólo como autoridad, sino como militante, que a un Evo Morales trate de manejar de esta forma a las organizaciones, mentir a las mismas. Además, también, con esta cúpula afín a él, seguir generando enfrontación e inducir a la violencia. Y eso lo hemos visto en los distintos puntos de bloqueo, en los cuales ha estado siendo visitado, no sólo por Humberto Claros, sino también por otros diputados y senadores que ustedes mismos los conocen, y que varios medios de comunicación han reproducido todas estas declaraciones. Viceministro, si me permite, por favor, el estado de salud de los policías heridos, cuántos ascienden, cuántos son los efectivos heridos, y cuántas personas hay aprendidas por los bloqueos en estas ya casi dos semanas. Bien, tenemos más de una decena de personas aprendidas. Mencionar por qué se han identificado que han agredido directamente contra la integridad de los efectivos policiales. Por otro lado, también, se denunciaba que, mediante el uso de Dinamita, cuando estaban pasando los transeúntes, los mismos vehículos que ustedes han visto en algunos videos, sin ningún tipo de reparo a lo que se podría generar. En ese sentido, también, a raíz de estos enfrentamientos que se han generado, principalmente en lo que es Potosillo-Oruro, se tiene el reporte de 73 policías heridos. Quienes están siendo atendidos, en algunos casos, aún continúan en centros de salud, pero otros, por el estado de salud en el que tenían, tampoco revestía mayor complicación, por lo cual también han sido dados de alto. Viceministro, ¿qué previsiones se va a tomar para el día de mañana? Los servistas han anunciado que iban a llegar a La Paz para hacer una vigilia de la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa con el aspecto policial? ¿Desde esta noche ya se va a despegar efectivos del día? A ver, es importante primero mencionar que nosotros, como gobierno nacional, instamos a que se levanten los distintos puntos de bloqueo que aún continúan, que han reducido en nuestro país. Y sin duda alguna, instamos y exhortamos a que no se genere, a que no se induzca más bien a que se genere violencia y enfrentación entre hermanos bolivianos y bolivianas. En ese sentido, como corresponde la policía boliviana, dando cumplimiento a su mandato constitucional, que es precautelar el orden público, la seguridad de la población, sin duda alguna, va a realizar todas las actuaciones policiales correspondientes a fin de precautelar por la paz social en nuestro país. Y en ese sentido se están tomando los recaudos correspondientes. Esperemos que estas amenazas no afecten justamente el desarrollo de las actividades en la paz, no se concreticen y más bien depongan estas posturas que no apoyan en estos momentos en los cuales el pueblo boliviano ha tratado de ser afectado nuevamente y, bueno, económicamente hemos visto los resultados, ya que, nuevamente repetimos, esto se debe a los intereses y apetitos de una persona. Vice-Ministro, si me permiten otro tema sobre el caso de un millón de dólares que han sido robados por policías en Santa Cruz y que esto involucra también a los países. ¿Tienen que esta eximilidad habría fugado del país? Bien, este proceso está en investigación, no podría dar mayor detalle considerando que a través de otro viceministerio de Defensa Social está descontrolada, es que se está haciendo el seguimiento correspondiente, por lo cual sería más bien importante trasladar esa pregunta tal vez al Ministerio Público considerando que ellos tienen la dirección funcional de la Administración. Muchas gracias, Kumpas. Buen resto de jornada. Nosotros sabemos que la estrategia de Evo Mora